Saludos, soy el pastor Héctor Barrero. El Dios revelado en la Biblia es un Dios increíble, es decir, que parece mentira, imposible o muy difícil de creer, que causa gran admiración o sorpresa. Fue así como reaccionó el patriarca Abraham ante la promesa de Dios quien le dijo, A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, A hombre de cien años ha de nacerle hijo, y Sara ya de noventa años ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti. Y dijo Dios, Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham estaba asombrado con las promesas de Dios, que de él saldrían reyes, naciones, lo cual le parecía imposible, porque él ya era anciano, y Sara su esposa también. Y simplemente se rió de la idea, y Sara también se rió, pero el Señor Dios veía ya desde entonces el futuro, y lo veía cumplido, una realidad. Abraham en ese momento solo consideraba lo que sus ojos podían ver, ya tenía un hijo llamado Ismael, y le pidió a Dios que cumpliera sus promesas por medio de Ismael. Pero el Señor le afirmó que no era el hijo de Agar, sino el hijo prometido en quien se cumplirían las promesas de salvación. Y Dios lo hizo, le dio un hijo, nació Isaac, contra todo pronóstico, contra toda realidad humana, porque Dios es un Dios increíble, que a veces nos hace reír con sus promesas. Él nos pide que tengamos fe en lo que Él nos ha prometido en la Biblia, sobre los planes que tiene para los que creen en Él, porque no depende de nosotros, sino de Él, del Dios increíble, quien lo ha prometido, y Él lo hará. Soy el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá. ¡Hasta la próxima!